Este proyecto, los grandes cambios no se hacen de la noche a la mañana, estamos de acuerdo. Pero más que nada acá, tratamos de hacer cada video, con lo poco o mucho que tenemos, pero eso sí, así, echando todas las ganas del mundo para que ustedes no lo han visto, la post-alcalde, paulatinamente, ha ido avanzando, ha ido creciendo, pero es como lo que se los digo y se los sostengo, este proyecto va a seguir, a pesar de que mi tarde no tenga sido hecho giro para subir videos cada determinado tiempo, y me comprometo seriamente con ustedes a que este proyecto, no me lo conozco en Corea, alcance, mejor dicho, no voy a descansar hasta que este proyecto alcance el nivel y la calidad que ustedes se merecen como espectadores y fans de este canal. Pero más que nada, este proyecto se hace en base a mis gustos y referencias, con base a K-pop, K-pop, el anime, los programas, y todo esto es un concepto muy grande, se nos está muy valiente, más que nada para difundir, hacerlo con ustedes, más que nada las personas que no saben de esto, y que nos catalogan como personas tortas, celebradas, que vivimos nomás en nuestra burbuja del continente asiático, y a los que nos han dejado otra cosa que nos hacen. A comparación de producciones y de novelas de la sala de México, Colombia, la típica historia que nos ven aquí en la sala de México es que la chica indígena que vive, que deja su pueblo, vive en la ciudad, se enamora de un chavo más guapo, de un chavo más rico en nuestra casa, y al pasado tiempo, y al final, y al final, viene siendo la visión, como cremosa. Créeme, ese tipo de historias, ya sea en una tinavela, o en una producción nacional, que me dijo que en serio ya, oye, en serio, no es nada más. Y yo, así, esto, digamos, si la tele no nos ofrece algo, que ya menos se me tenga alguien, algo más entretenido, y sus historias de peso, de verdad no saben salir de ahí, y bueno, pues, ahora apagamos la televisión, y cual cual es una de las cosas, y las son las principales, de las cuales no obliga a ser el momento como crear, y el cual crear es, por muy agradecido por él. Y ya, ya aprovechando las últimas horas de este 2015, pues, a todos nuestros fans en México, Latinoamérica, incluso hay fans del otro lado de Charco, España, Asia, el mundo asiático, muchísimas gracias, créanme, el apoyo que me da hacia este proyecto, creo que se sienten infinitamente, créanme, y les deseo lo mejor, lo mejor, en este próximo año, 2016, que la pasen de comida, todos ustedes queridos, hijos, conocidos, que es yo, y no se olviden, no se olviden suscribirse, darle like a cada video nuevo, a cada video nuevo, que vaya sacando, y eso sí, en el próximo año, este 2016, vamos a echarle más, un poco más de producción, vamos a ir mejorando un poco a poco, y vamos a ir, ustedes, de la manera de mañana, voy a ir a nuestros lugares, donde oferen ustedes, ya sea Japón y Corea, no les voy a decir, pero que sea una sorpresa, muy grata, muy bonita, para todos ustedes, bueno, ya es todo lo que tengo que decir por el momento, nos despedimos, desde 2015, esperamos ya las 12 campanas, para decirle Dios, 15, gracias, 15 por darme la oportunidad, de realizar este proyecto, en el cual, pues esperamos la última semana, para decirle a Dios, y agradecerte por todo lo que me diste, y todo lo que me diste, 2015, y iremos en la bienvenida, al año 2016, se despiden de ustedes, amigos y servidores, de aquí desde México, Iván Esquila, o mejor conocido, como el bajo mundo, como el pacato, y este pequeño peludo, que se llama, Miao, Patum, la verdadera estrella, que se va a decir, el líder de aquí, sí, el líder de aquí, es un tarado, yo, y Patum, son la verdadera estrella de hecho, Miao, feliz año nuevo, gracias, Patum, y como ya lo he dicho, feliz año nuevo, y les deseamos lo mejor, lo mejor a todos los que vieron ustedes, desde aquí desde México, nos vemos en el 2016,